Este es su noticiero digital de Telemundo 52. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta edición del noticiero digital de Telemundo 52. Les saludamos con muchísimo gusto, Alejandro Ortiz. Y yo soy Marcos Mora. Gracias por acompañarnos en este viernes. Hoy es 2 de junio del 2023 y continúa la ola de robos a las ventas de tacos en Los Ángeles. Esta madrugada se reportaron dos robos distintos a mano armada a empleados que trabajan en estos puestos ambulantes de ventas de comida. El primero se registró alrededor de la medianoche en la calle 103 con la avenida Compton en el área de Watts. Mientras la policía investigaba este robo, ocurrió el segundo a la una de la madrugada en la calle 92 con la central en el sur de Los Ángeles. Este es el tercer incidente de robo armado a vendedores de tacos que se registra en una semana. Y en otros temas, un profesor de una escuela preparatoria está tras las rejas esta mañana después de que fuera acusado de abusar sexualmente de dos estudiantes de octavo grado. La policía de Los Ángeles cree que existen más víctimas de este sospechoso identificado como Karine Spann, quien trabajaba en la escuela Louis Armstrong en Sherman Oaks. Spann se declaró no culpable en corte y su próxima aparición frente al juez será el 21 de este mes. Y trabajadores de restaurantes de comida rápida que pertenecen a la organización Fight for 15 realizarán una huelga hoy al mediodía. Cocineros y cajeros de varios establecimientos alegan que las gerencias les han presionado a trabajar en momentos de enfermedad, incluyendo cuando han tenido lesiones graves. Esta protesta se produce a semanas de la muerte de una trabajadora que pidió irse a casa cuando estaba enferma. Además, los empleados sometieron una queja ante la Comisión Laboral de California y también Cal OSHA. Y la ciudad de West Hollywood se prepara para celebrar este fin de semana el orgullo LGBTQ+. Esto quiere decir que la ciudad cerrará calles para realizar las festividades de costumbre. Recordamos que desde ayer está cerrado el Boulevard San Vicente entre las calles Santa Mónica y Melrose Avenue. El cierre continuará hasta las 10 de la mañana del día lunes 5 de junio. Para que lo tengan en cuenta, la ciudad va a proveer transporte público gratuito para las personas que asistan a los eventos. En otros temas, el gobernador de California, Gavin Newsom, anunció que destinará 16 millones de dólares para ayudar a las personas que trabajan en granjas con el fin de que tengan casa propia. La ayuda económica está destinada a personas que han sufrido dificultades financieras y que trabajan en los campos de cultivo. Esto permitiría que permanezcan en sus hogares o que puedan adquirir uno a través de financiamiento hipotecario. Y en Bricksby, en Texas, algunos de sus residentes tuvieron que ser rescatados de sus vehículos luego de que las fuertes lluvias provocaran esto. Miren qué impresionantes estas inundaciones tan severas ayer jueves. Además, estas causaron deslizamientos de lodo, caídas de rocas y varios cierres en las carreteras. Por otro lado, el estado de Florida se prepara para la depresión tropical que se avecina desde el Golfo de México. Y se cae otra vez el presidente Joe Biden. Se tropezó en esta ocasión mientras se encontraba encima del escenario y justo cuando terminaba una ceremonia de graduación de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Colorado Springs. El presidente está bien. Eso fue lo que dijo en redes sociales Ben Labot, director de comunicación de la Casa Blanca, quien también confirmó que había un saco de arena en el escenario justo detrás del mandatario y que el presidente se tropezó tras darle la mano a uno de los graduados. Y en otras noticias, la directora de una escuela preparatoria en Delaware se llevó el susto o más bien la sorpresota de su vida. Después de levantarse, ella trataba de entrar a la cocina de su casa a las 6 de la mañana cuando encontró a 70 estudiantes acostados en el piso. Todo se trató de una broma de sus alumnos y quedó grabada en un video que más tarde, pues, por supuesto, se volvió viral. La directora de nombre, Joy McGrath, dice que al principio se asustó y se quedó en shock, pero que le tomó unos cuantos minutos en darse cuenta que se trataba de una broma de los estudiantes en su último año. Algunos carros eléctricos no están equipados con radios de frecuencia AM y esto ha dejado a muchos conductores sin el servicio de alertas de emergencia. Estas alertas han salvado la vida de muchas personas, diciéndole al público qué hacer en caso de un desastre. Los fabricantes de autos eléctricos dicen que los motores de estos vehículos interfieren con la transmisión de amplitud modulada del radio y alegan que las alertas deben ponerse al día con la tecnología. Y en noticias internacionales, el presidente Nayib Bukele cumplió cuatro años en el gobierno. Un mandato resbaldado por la mayoría de la población salvadoreña, pero cuestionado por distintas organizaciones internacionales de derechos humanos, sobre todo por el régimen de excepción que ha sido prorrogado durante varios meses y que le ha permitido a Bukele controlar a las pandillas. En su discurso, de anoche Nayib Bukele presentó tres propuestas controversiales. Reducir el número de municipios de 262 a 44, reducir el número de diputados de 84 a 60 y construir una cárcel para políticos corruptos. También la alocución coincidió con la confiscación de todas las propiedades del expresidente Alfredo Cristiani. Y nos vamos a México, donde la Fiscalía de Jalisco confirmó ayer que los restos encontrados en la colonia Mirador, escondido en Zapopan, coinciden con características de los ocho jóvenes desaparecidos en un centro de llamadas de la zona metropolitana de Guadalajara. A través de un comunicado oficial se informó sobre una segunda reunión de la Fiscalía con las familias de las víctimas para notificarles que se encuentren en espera de que el Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses confirme la identidad de esos cuerpos. Y con una fuerza arrasadora, varios tornados azotaron la parte noreste de China, causando heridas a más de 10 personas. Además de considerables daños en viviendas, autos, árboles e infraestructura pública. En la villa de Foxing City, uno de esos tornados dañó al menos 40 casas y decenas de granjas y esto afectó a más de 200 personas, según dijeron las autoridades. ¿Usted utiliza cámaras de seguridad Ring o tiene bocinas inteligentes Alexa en su hogar? Preste mucha atención a esta siguiente información. Así es, Marcos, porque usted podría estar, por ejemplo, entre las personas que, de acuerdo con la Comisión Federal de Comercio, fueron víctimas de violaciones a su privacidad. A Saniye Íñiguez nos explica a continuación. Los timbres con cámara, conocidos como Ring, se han popularizado enormemente en los últimos años. Muchas familias los utilizan por seguridad, no solo fuera, sino dentro de sus hogares también. Pero lo que nadie esperaba es lo que, de acuerdo con esta demanda presentada por la Comisión Federal de Comercio, habría sucedido. Según la demanda, Ring, compañía que Amazon compró en el 2018, habría actuado de manera engañosa, violando leyes de privacidad y seguridad de los consumidores, al permitir que sus empleados e incluso personal de terceras compañías tuvieran acceso sin restricciones a la información y videos de sus usuarios de todo el mundo. Según la demanda, en un caso específico, un empleado de Ring presuntamente veía por horas a la vez videos de al menos 81 mujeres que tenían cámaras en sus habitaciones o en sus baños. Y la FTC también acusó al servicio de Alexa de violar el acta de privacidad y protección de los niños, al presuntamente haber guardado grabaciones de voz de menores de edad y mantenido por años sus datos y ubicación geográfica sin el consentimiento de sus padres. Alexa. E incluso, según la demanda, no los habrían borrado aún cuando los padres lo solicitaron. Ante las acusaciones, Amazon aceptó pagar a la FTC 5.8 millones de dólares por el caso de Ring y 25 millones por el de Alexa. No obstante, explicaron a través de comunicados publicados en sus sitios que sus aparatos y servicios están diseñados para proteger la privacidad de los consumidores y darles controles para usarlos. Y añadieron, aunque estamos en desacuerdo con las acusaciones de la FTC sobre Alexa y Ring y negamos haber violado la ley, esperamos que estos acuerdos nos permitan dejar el tema en el pasado. Azalea Íñiguez, Noticiero Telemundo 52. Vamos a ver cómo está el pronóstico a nivel nacional. Hoy una máxima en los bajos 70s en Seattle, 65 en San Francisco y calorcito por allá en Dallas, Texas. Hoy una máxima de 88. Hacia Chicago, hoy temperaturas que van a alcanzar los bajos 90s y también calorcito en la capital del país, 93 hoy en Washington, D.C. En Miami, 86 y una máxima de 82 en Boston. Aquí en el sur de California, cerca de la costa, entre los altos 60s, abajo 70s. Empezamos a ver un cambio, un aumento en el termómetro, especialmente en zonas como Santa Clarita. Hoy en los altos 70s, mire Palmdale, mire Victorville, con máximas que ya logran sobrepasar los 80 grados y 74 será la máxima hoy en Ontario. En el resumen del tiempo, los próximos días con nubosidad por la mañana, sol durante horas de la tarde. Las temperaturas continuarán aumentando para sábado y todavía hasta el día domingo, pero para iniciar la próxima semana laboral, regresa la llovizna, regresan las condiciones frescas, así que varios cambios para nuestra región. San Fernando, hoy 74, lo mencionaba ya en el resumen del tiempo, sábado y domingo con temperaturas en aumento a los bajos 80s, pero luego mire el cambio, lunes y martes, abundante nubosidad, llovizna esporádica y máximas apenas en los altos 60s, con mínimas que van a continuar en San Fernando en los 50s. Es el reporte del tiempo, continuamos con más. ¿Cómo están? Bienvenidos a la Información Deportiva. Les saluda Alejandro Navarro, gracias por su sintonía. Las Águilas de la América continúan en la búsqueda para encontrar a su director técnico de cara a la apertura 2023. Se han mencionado varios nombres como Diego Alonso, Javier Aguirre o hasta Juan Carlos Osorio, pero todos ellos ya habrían rechazado la oferta, razón por la cual Ricardo Lavolpe ha alzado la mano para tomar el mando en Coapa. Hasta el momento, el extimonel del Toluca en 2019 tiene cuatro años sin dirigir en el rondo de la Liga MX. Hablando de directores técnicos, el Inter de Miami confirmó el adiós de su hasta ahora técnico, Phil Neville. La franquicia de David Beckham habría puesto sus ojos en el Tata Martino para tomar las riendas del equipo. La franquicia realizó el despido con la intención de ir a por Martino como un gesto de buena voluntad a Leo Messi, que ha recibido una oferta del Inter de Miami de cuatro temporadas a cambio de 50 millones de dólares por año. Pasamos a la final de la NBA, primer juego entre Denver y Miami. Señores, ¿todo listos y preparado? Segundo cuarto, Nicola Jokic con la asistencia y Jamal Murray. Señores, pega el triplete, multiplica la tabla del 13, 57, 42 arriba Denver. Tercer cuarto, Bam Adebayo. Con la finta se mete a la cocina para la clavada a una mano exprimiendo la naranja. Posteriormente, el serbio Jokic con el triplete, señores, de larga distancia, conecta 71, 55, 27 puntos para este señor en la bolsa. Finalmente, el mismo Jokic define dentro de la pintura para lograr el enceste. Otro triple doble para el serbio. Ganan los Nuggets, el primero de la serie 104-93 y sin despeinarse. Es toda la información deportiva. Nos vemos con más en las diferentes emisiones de nuestros noticieros. Hasta entonces, pásenla bien. Abrazo de gol para todos. Bueno, y un guardia de seguridad fuera de servicio defendió a una joven del ataque de una mujer indigente, pero recibió la peor parte al ser herido en su rostro, al parecer con un cuchillo. El guardia identificado como John Arias se recupera de sus heridas, mientras que la indigente fue detenida por ataque con arma mortal. Este caso ocurrió el pasado 26 de mayo entre las calles Main y 87 y todo quedó captado en cámara. Y ahora estas imágenes muestran el encuentro cercano entre una turista y un animal de la vida salvaje. Dicho encuentro fue captado en el Parque Nacional de Yellowstone en Wyoming y es el de una mujer y un bisonte de 2,000 libras, ahuyentándola de su territorio cuando la joven trataba de tomarse una fotografía selfie a muy corta distancia. El bisonte reaccionó violentamente, pero afortunadamente sin serias consecuencias. Y esta semana se estrenó la colaboración entre Visa Rap y Peso Pluma, la cual ya se apunta como una de las más exitosas del año, ya que en tan solo un día pues se viralizó y logró más de 20 millones de reproducciones en YouTube. Aunque la letra de la canción hace alarde de sus lujos y de sus relojes caros, lo cierto es que se trata de un tema de desamor, por lo que así como Shakira le dedicó Visa Rap Music Session 53 a Piqué, Peso Pluma también podría haberse inspirado en alguien que le rompió el corazón y aunque no hay nada confirmado, sus seguidores aseguran que podría estar dedicada a su exnovia Carla Rivas. Y la dueña del Chevrolet que resultó dañado durante las 500 millas de Indianapolis por la llanta que salió volando del auto de Kyle Kirkwood, está lista para obtener un nuevo vehículo, según el portavoz de Indianapolis Motor Speedway. Robin Matthews, la dueña del vehículo que ella llama Bola de Nieve bajo el estacionamiento, y le dijeron que bajó del estacionamiento y le dijeron que se trataba de su auto, el cual tuvo que ser remolcado a su casa, pero el presidente de la pista de autos la llevó a su casa y le prometió un automóvil nuevo, después del sustazo, ¿no? A ver, la pregunta esa, Alejandra, ¿va a continuar con un Chevy o les va a pedir algo más cariñosito, algo más caro? Esa es una pregunta del millón. Esa es una alta posibilidad, ¿no? Después de lo que le pasó, miren, ¿no? Exacto. Bueno, recuerden que pueden encontrar más noticias en nuestras diferentes plataformas, que tiene allí en pantalla, también en nuestra página web, telemundo52.com. Y nos vemos en las redes sociales. Gracias y que tenga un feliz viernes. ¡Suscríbete al canal!